La Ciencia de la Ciencia ¡Gracias! 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 Y segundo va el compadre Y al no se lo voy para Margarit Llego a vuelto, voy para Margarit Guajira, Guajira Y al no se lo voy para Margarit Llego a vuelto, voy para Margarit Y al no se lo voy para Margarit Llego a vuelto, voy para Margarit Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira 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 Guajira